El olivo Una niña morena que la mano me da Al olivo, al olivo Al olivo subí Por coger una rama Del olivo caí Del olivo caí Quien me levantará Una niña morena Que la mano me da Que la mano me da Que la mano me dio Una niña morena Que es la que quiero yo Que es la que quiero yo Que es la que de querer Una niña morena Que ha de ser mi mujer Que ha de ser mi mujer Que ha de ser y será Esta niña morena Que la mano me da Que la mano me da